Brasil vive una semana dedicada a la moda. Los desfiles del São Paulo Fashion Week comenzaron el 13 de junio con varias de las top models más importantes y la participación del actor estadounidense Ashton Kutcher en un desfile el 15 de junio. Los diseñadores de moda aquí son muy creativos, mezclan cosas. Cada colección tiene algo nuevo. Algunos diseñadores expresaron su preocupación por la calidad de las prendas, que según consideran siguen niveles muy inferiores a las exigencias mundiales. Pero esta joven que fue al evento destacó que Brasil tiene otras cosas que ofrecer. Estamos mirando hacia otros lugares como París, Londres y Estados Unidos. Pero aquí tenemos cosas diferentes que mostrar porque tenemos cosas multiculturales que mostrar. No obstante, existe una percepción de que el evento, aún después de 15 años de existencia, está muy por debajo de las grandes citas de la moda de París, Milán, Londres y Nueva York. Ante las críticas, los organizadores del evento ven con mucho optimismo el futuro del fashion brasileño, dado que hay un apetito desmedido por el lujo en medio del crecimiento económico del gigante sudamericano.